SINALOA 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 ¿Qué le pasó a Uber? Porque de pronto empezó muy bien Era la única aplicación Con todas las dificultades que ha tenido en varias ciudades No fue la excepción en el caso de Culiacán Particularmente Mazatlán Donde hubo conflictos Y de pronto llega Taxify Que ahora se llama Volt Y empezó a desplazar Incluso me encontré con algunos casos de operadores O socios de Uber Que también estaban en Taxify Estaban en las dos aplicaciones Y luego fueron dejando a Uber para quedarse en Taxify El gran problema con Uber Lejos de los problemas que tuvieron con las autoridades Y con todo eso El peor enemigo de Uber Eran sus mismos operadores No sé por qué empezaron a dejar de recibir pagos con tarjeta Entonces tú tuvieras un Uber con tarjeta Y era muy complicado O imposible Que fueran por ti Si tenías la suerte De que fueran por ti O decidías mejor pagar en efectivo O sea no sabías si era un Uber O era con todo el respeto a mis amigos de la basura El carretón de la basura Los carros los traían espantosos Entonces eso les hizo perder mucho mercado Ese hueco Ese descuido Ese descuido Cancelan en cuanto se dan cuenta Que vas a pagar con tarjeta Te cancelan Como que no entendieron A pesar de que acaban de desconectar A 650 operadores hace poquito Si pero ya se cambiaron a Taxify Algunos Bueno Taxify tiene sus filtros Si Y Y Didi está haciendo lo mismo ¿Has de cuenta? Si A ver O sea Como es que no te llevas al mal operador A la otra empresa Porque al final pues el problema es el operador Si Entonces se están trayendo O están aceptando nada más A aquellas personas Que tienen más de 5 estrellas En cualquiera de las dos aplicaciones anteriores Ya Entonces de esa manera hacen su filtro Están cribando Están cribando Y Didi no es la excepción Didi pues está viendo cuál del O sea está escogiendo lo mejor de ambos mundos Ahora No hay que olvidar para aquellas personas Que se quieren dedicar a esto Como operadores Que no tienes que ser exclusivo De uno de los dos O sea puedes tener Dos o tres aplicaciones Y tú puedes estar trabajando En dos o tres aplicaciones No hay Porque todo el mundo dice Entonces O creen Que no puedes moverte De una aplicación a otra Puedes estar en las tres Sí Solamente que Ahorita Por apertura Didi Creo que tiene Diez mil plazas Con Diez mil plazas Mil plazas Para Sinaloa Con un Con un ingreso garantizado Eso Eso no me quedó muy claro No sé la cantidad Entonces no lo voy a mencionar Lo que sí Es que Ayer que estaba platicando Con Daniel González De Didi Sinaloa Me dice que Todos los Viernes Son viernes de Didi Así Siempre es over También Con descuentos Bueno Aquí hay descuentos Permanentes Pero los viernes Todos los Todos los usuarios Tienen su primer viaje Un descuento de cincuenta pesos Eso es Entonces Si vas con algunos amigos Pues tú puedes Usar tus cincuenta pesos Para llegar al lugar Y tu amigo usa Los cincuenta pesos Para regresarse Entonces Tienen eso Ofrecen Descuentos Que siempre están Ellos buscan siempre estar Veinte por ciento más abajo Que sus competidores Más cercanos Sí Vamos a ver cómo les va Yo creo que les va bien Mercado hay Público hay Todo mundo queremos Un buen servicio Por un buen precio Entonces Si ellos lo cumplen Pues ya tienen La mitad Del camino andado Y bienvenida a la competencia Siempre la competencia Es lo que hace mejorar el servicio El único beneficiado Con esta Con la competencia Somos los consumidores Los usuarios Lo cual pues está Muy bien Y además Me gusta y me llama la atención Lo que Como bien dijiste al principio Pues ya son las tres Más importantes Del mundo Están en Sinaloa Por algo De ser Que nos volvieron a ver En ese sentido Están en Culiacán y Mazatlán Está Didi En Culiacán y Mazatlán Te contendió No ha llegado a los mochis todavía Didi ya está en los mochis Ahí está Qué bien En Ciudad de México Guadalajara Monterrey Puebla Tijuana Toluca Mérida Mexicali Ciudad Juárez Culiacán y Mazatlán Entonces ya están las tres principales ciudades del estado Sí Eso es corrijo Entonces ya están los mochis Sí, sí están los mochis Confirmado ayer por Daniel González Está iniciando prácticamente ¿No? Sí Sí, tienen menos de tres semanas En las ciudades del estado Sí, bueno pues Por esto nos dice Juan de Ávila Sinaloa Sí es un buen mercado Es una buena oportunidad Para invertir Lo están demostrando Al menos en este sector Del transporte privado Que no es una buena noticia Para los taxistas Y para los permisionarios Del transporte público Taxis principalmente Porque Se resultan Resultan afectados ¿No? Porque tienen también ahí La competencia Dicen desleal ¿No? No, bueno pues que se metan a Didi Es cosa de que bajen la aplicación Pero además Digo Yo no sé Que están esperando Para crear su propia aplicación Como lo han hecho En otras ciudades del país Taxistas Organizados Sindicatos Contratas a alguien A una empresa Y ya tienes tu propia aplicación Y te metes a competir con lo mismo Lo que pasa es que dijiste La palabra clave Organizado Ahí es donde Es donde ya no Se pudo Una cosa que quiero anunciarles Así rapidito Antes de que llegue el gallo Es que En este video de YouTube Que voy a poner del noticiero Como todos los miércoles En los comentarios Tienen que poner un comentario Y el sistema random Es el que va a elegir Al suscriptor Entre los comentarios Para que se lleve la bocina Google Home Ya estoy esperando esa bocina No ya Hoy se va Muy bien Muchas gracias Juan Gracias a ti En tu whatsapp Por favor antes de que te vayas Cualquier duda Escríbanle un whatsapp 6677967719 Ahí está 667796 7719 Cualquier problema que tengan Con sus celulares Con sus tabletes En fin Computadoras Ahí está Juan de Avila Además es miércoles Ya saben que no nos cobra Lo que necesiten Cualquier duda Escríbanle un mensaje 6677 967719 Ahí está el whatsapp De Juan de Avila Gracias Juan Gracias a ti Víctor El público que nos hace El amable favor de escucharnos Que te vaya muy bien Y vámonos